Igual, los procedimientos son muy particulares. No todos los días va a ser el mismo trabajo. Podría ser de repente una carga menor. El diseño de evaluadora me lo va a dar el personal especializado, el supervisor y el ejecutor, que es en este caso el colaborador, tiene que entender ese tratamiento. ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál va a ser la mezcla? ¿Cuál es la proporción que voy a usar? Y también las evaluaciones. Una vez que estoy capacitado, tengo que disponerme para una evaluación y demostrar que tengo las competencias y conocimientos necesarios para la tarea. ¿Y por qué es necesario capacitar? Justamente porque cuando un colaborador conoce mucho de las actividades, conoce no solamente la parte tácita, la información tácita o lo concreto, sino también conoce de repente los rendimientos, los tiempos, los parámetros, los costos. Entonces, todos estos elementos hacen que el colaborador ya tenga otro desarrollo, ya sea de repente al nivel de un supervisor más. Si el colaborador entiende qué elementos se está manipulando, cuáles son los factores de cuidado que debe tener, cuáles son las variables que él gestiona y las que no puede también incurrir. Entonces, este colaborador pues ya tiene una preparación que nos puede liberar de repente de cierto seguimiento, ¿no? En cambio, cuando una persona no conoce, cuando un colaborador llega a la industria y de repente está todavía en ese proceso de comunicación, con esa curva de aprendizaje, pues nos va a hacer un poco más tedioso hacerle seguimiento, porque prácticamente el supervisor está ahí detrás de la tarea, siguiendo y liderando inclusive la tarea. A diferencia de un personal capacitado, pues ya te deja disponer de repente de la organización, de hacer otro tipo de actividades y no estar plantado bajo la supervisión permanente, ¿no? Entonces es importante que el colaborador tenga las competencias y justamente las va a tener cuando los capacitemos. ¿Y quién va a ser el responsable de capacitar justamente el que conoce? Si el supervisor conoce las tareas, conoce muy bien de los cuidados, los parámetros de control, va a ser mucho más sencillo transmitirle. Y si de repente no conocemos, conocemos de términos generales alguna, algo, algo muy, muy vago de la información, entonces el supervisor lo que tiene que hacer es buscar una persona especializada, también capacitarse, aprovecharse, aprovechar de ese momento, ¿no? Y luego de ello involucrarse, ¿no? En esta tarea donde también adquiere conocimiento y lo lleve a la práctica, ¿no? Las capacitaciones, como decía, no solamente deberían ser tanto en el aula, ¿no? En la parte de repente de la teoría, sino también en el campo, ¿no? En el campo porque ya vemos la parte de las actividades como si se insiste, ¿no? Entonces es importante que el colaborador tenga esa noción de apuntes, ¿no? De haber registrado un cuaderno, un cuadernillo y también de haber percibido de manera visual, de haber tocado estos materiales, los componentes, el explosivo, ¿ya? Pero también este personal debería estar bien informado, ¿no? Ahora, si somos una contratista, una empresa que está recién emprendiendo, entonces entendamos de que la presencia de una persona capacitada te genera, pues, un ahorro del 10% en la acumulación del tiempo del proyecto, ¿no? También te genera, pues, un 25% de productividad, ¿ya? Un cuidado en las maquinarias, todos los equipos que van a estar implicados en la tarea, ¿ya? Y de repente va a subir la disponibilidad mecánica de un 80 o un 90% y por ende todo, pues, va a repetir en un menor costo Y fue un proceso muy dinámico, sin interrupciones de la actividad, ¿no? Aquí vemos algunos modelos de los parámetros de diseño para voladura En este caso, ¿cuáles son los más resaltantes? En el caso de los taladros, la longitud, ¿no? ¿Qué material se utiliza, no? Ya estas son unas vistas de cuando yo ya tengo el taladro, el agujero ¿Qué elementos se utiliza, no? Y en el mercado ya tenemos no solamente los iniciadores, ¿ya? No solamente los agentes detonadores Sino también los que van a detonar de manera electrónica, ¿no? En este caso, pues, el explosor o los detonadores electrónicos, ¿no? Esto ya es cuando se realizan excavaciones subterráneas Las excavaciones subterráneas ya merecen otro tipo de tratamiento También especializado También necesitan de un diseño muy propio en las excavaciones subterráneas Que de repente lo menciono aquí No es parte del tema, el tema es mucho más general Pero las excavaciones subterráneas Ya requieren un tratamiento no solamente de personal especializado De primera línea, sino también de toda la ingeniería, ¿no? Todo el diseño, toda la estructura que se va a realizar Merece un tratamiento a detalle Con mucha comprensión, ¿ya? Y también el objetivo, ¿no? Y para nuestros casos, en este ejemplo puede ser el diseño de túneles En el diseño de túneles, por decirlo Los que trabajan en túneles Netamente se han formado ahí Desde practicantes y han trabajado en el desarrollo Y quizás sea una de las disciplinas mucho más técnicas De la industria peruana, ¿no? Porque el desarrollo de túneles Merece pues una interpretación de la mecánica de rocas Merece mucho conocimiento de la estabilidad del macizo rocoso Y también de los componentes que voy a usar, ¿no? En este caso, el explosivo, qué agentes voy a utilizar Bajo qué densidades Cuáles van a ser las características del explosivo Y asociado pues a los controles internos, ¿no? En este caso de vibraciones Monitores de gases Y todo lo demás dentro del ciclo productivo del túnel O del ciclo operativo del túnel ¿Ya? Y estos señores pues a pesar de todo este desarrollo Se siguen capacitando Hoy vemos seminario de túneles Congreso de túneles Donde estas personas conocen tanto el tema Comparten mucho, hay mucha información Y al final pues se enriquecen más Porque hay muchos, muy poquitos proyectos Que son pues este Resaltantes en el sector, ¿no? ¿Qué elementos te generan los explosivos? ¿Qué gases en este caso, no? Vamos a ver que Por un lado pues este Te van a Te van a generar Aquí están los compuestos, ¿no? Dentro del grupo de dinamitas Hidrogeles también Emulsiones Ánfos y ánfos pesados Todos te van a generar gases nitrosos También monóxidos y otros agentes, ¿no? Ahora es importante entender esto Porque en espacios confinados Lo que se hace es Tratar de disipar estos gases Pero en espacios libres Lo que tenemos que hacer es justamente Tratar de contaminar muy poco Por más que usemos de repente Pirotécnicos de uso civil Vamos a tener que Responder Bajo parámetros de control Ante emisiones Y contaminación de aire, ¿no? A ver Pasemos a entender La granulometría Después de La fragmentación Si yo estoy haciendo Una demolición De repente Donde yo necesito Bancos Que puedan Ser trasladados Por los bolquetes Yo necesito Que la fragmentación Sea la adecuada Si el resultante De la fragmentación Va a ser mucho más Grande Voy a Generar una actividad secundaria Que va a ser una voladura secundaria Una excavación secundaria Una Demolición secundaria Perdón Que no es Propio del proceso productivo El proceso te dice Empieza así Paso uno Dos Tres Y cuatro Y terminamos en la disposición Pero si por ello Me he fallado En el control Y la granulometría Resultante Genera mucho más Volonería O sea Elementos mucho más gruesos Que no van a ser Trasladados Con facilidad Voy a tener que Actividad Una actividad Realizar una actividad Secundaria Y la actividad secundaria Va a ser La reperforación La redisposición ¿No? Porque voy a tener que Hacer todo de nuevo Justamente para eso Es el estudio Del diseño De fragmentación Y ya Hoy tenemos pues Herramientas Como el Que vemos Ese Wifrag Que es un software Que te determina Pues cuáles son Los La granulometría Resultante De tu De tu trabajo ¿No? Y lo que Les permite esto Cuando ya se trata De Excavaciones Para procesos Productivos En minado Por decir Ya La disposición final Va a ser planta ¿No? Entonces te dice ¿Qué granulometría Necesitas? Y cuando yo trato De Trabajo En la industria civil Pues lo que tengo Que hacer ya solamente Es cuidar Que mi Granulometría No sea tan Voluminosa ¿No? Que sea muy fácil De transportar Ya había anticipado Los controles ambientales Que justamente Uno tiene que responder Y va a darse pues Bajo Equipos de monitoreo ¿No? Ambiental Algunos errores Que se puedan encontrar Dentro de las detonaciones ¿No? Pueden ser pues Las explosiones fortuitas ¿No? La que de repente sale Antes de tiempo ¿Ya? La que detona Antes de tiempo Y puede ser Bien por un tema De fabricación Del material O puede ser También por un tema De Una mala iniciación ¿No? Entonces Si el personal Por decir No conoce Estos temas De cuáles son los riesgos Muy asociados El tema De manipuleo Y detonaciones ¿No? Entonces Vamos a estar pues Trabajando De manera muy Muy descuidada ¿No? Entonces El personal El colaborador Tiene que entender Que los explosivos Tanto por fabricación Como por Una mala tarea Una mala Ejecución De la tarea Podríamos tener No solamente Exposiciones fortuitas Sino también Un tiro prematuro ¿No? Que son Los que se adelantan Los que salen antes Los que detonan antes Un tiro retardado Los que detonan después ¿Ya? Un tiro fallado O cortado Los que no han iniciado No salieron Solamente se han Seccionado O un tiro soplado Los que han salido Y al final Después de detonar No han generado Ninguna fragmentación Entonces Si entendemos Lo que podría pasar Ya Vamos a identificar Muy rápidamente Y vamos a saber Porque para cada Tipo de De falla Existe un Diferente tipo De tratamiento Entonces Si no sabemos Cuál va a ser El tratamiento El siguiente paso Después del uso De explosivos Pues va Va a complicarse Mucho más ¿No? El no saber Y conocer Toda esta Actividad Otro Otro elemento Para el tema De manipulación De riesgos Otro de los factores De riesgo Pues pueden ser Tanto el impacto Los golpes Las caídas ¿No? El calor El calor Las actividades De soldadura La chispa La fricción La inducción eléctrica Al tratarse De simpatía Puede ser Si yo lo manipulo ¿Cuál va a ser El tratamiento O el golpe Máximo Que le puedo Permitir ¿No? Ahora hablemos De las restricciones Una vez que Se diseñe Un protocolo Cuando ya Todo es viable Cuando voy a Realizar Una Un trabajo De excavación Con uso De voladura Yo debo Generarme Un procedimiento De ingreso Y salida Y De bloqueo ¿No? Entonces Si yo de repente Trabajo a doble turno Para este ejemplo Es a doble turno Yo debería De bloquear El área De trabajo A la zona Donde voy a hacer La voladura En este caso Informar De manera Pública Que voy a tener Que evacuar A todo el mundo En un horario Específico Que me permita Realizar los disparos Sin Presencia De maquinarios De personas Entonces Es importante Entender Que si yo ya Llego A este paso Del tratamiento De explosivos Pues debo disponer De horarios Exactos En caso Que sean Muy No tan comunes En este caso Por si voy a bloquear Un área De repente Dos o tres días Para dos o tres Detonaciones Entonces No necesito No necesito Estimar horarios Lo que necesito Solamente es El bloqueo Delimitar El área De influencia Bloquear Las zonas De los accesos Y comunicar Hacer la comunicación Muy efectiva Para que Cuando se detone Retomar la actividad Pues también Yo informe A todos Y esto está Muy escrito Muy detallado En el protocolo Y hablamos Sobre los humos Los gases Que te genera La voladura Ya Comenzamos Con eso Y también Entender Cerrando La parte De voladura Que hay una técnica Muy especializada Justamente Que te va a ayudar A hacer una Correcta Demolición Que son Las voladoras Contraladas Una vez Que estudié El diseño La estructura La infraestructura Que voy a demoler Tengo que yo saber En qué puntos Voy a tener que atacar Con voladura Con detonación Y de repente Muchos lo han visto Ya en videos Como se Se generan voladuras En edificios En edificaciones Grandes De repente De 20 30 pisos Y que a su vez Al hacer La demolición No afecta No está afectando De repente A viviendas Aledañas Y justamente Por la proyección Que en este caso Es el fly rock La proyección Se está Yendo hacia Un punto Concéntrico También La voladura Contralada Te permite Que las vibraciones El movimiento Sísmico Sea menor Que la generación De polvo Sea muy baja Polvo y gases Entonces Si aplicamos Voladura Contralada Que repito En el Perú No hay casos De voladuras En edificaciones Si aplicamos Estos principios En minería Si lo hacemos Entonces Vamos a tener Los resultados Adecuados Y satisfactores Lo que queremos evitar Va a ser pues Dañar Dañar A las zonas Adyacentes ¿Y qué pasa Si yo no aplico? Si de repente Yo por el contrario Me arriesgo Y digo Voy a hacer Una demolición Con pirotécnicos Ya tengo Los permisos Y de repente No tomo La ingeniería No contrato Al personal Conocedor No traigo Todo el desarrollo Que tienen Otras experiencias Fuera del Perú Y de repente Me arriesgo A hacerlo yo solo Entonces Podría yo No solamente Generar Un evento De magnitud A una persona Podría generar Algo mucho Más catastrófico Entonces Es muy importante De que el personal Y tanto el ejecutor Como el supervisor Conozca pues El tratamiento Ahora Estas son Algunas vistas De cuáles son Los elementos De voladora controlada En este caso Pues Tenemos aquí Una carga desacoplada Para no meterle Todo el explosivo Confinarlo En un solo punto Pues lo que hago Es reducir La carga operante Y la manera De reducir La carga operante Es justamente Desacoplando El explosivo O sea Distanciándolo Para que El poder rompedor Sea menos Sea menor ¿Y cuáles son Las variables Que yo controlo En este tipo De actividades Justamente Que yo decido Sobre el tipo De explosivo Que voy a usar Les decía En el mercado No necesariamente Voy a ir A solicitar Permiso A la Zucami Para comprar Explosivos Puedo yo Recurrir A Empresas Que me Me brinden Pirotécnicos Que no son explosivos Que si detonan Pero que tienen Otro tratamiento Mucho más Seguro Más fiable Entonces yo decido Qué elementos Voy a comprar Yo decido Bajo qué densidad Si de repente El proveedor Me dice Yo tengo uno Para que te pueda Remper De repente Una roca Con dureza De RMR 10 Algo mucho Más frágil O de repente Uno Que es mucho Un explosivo De mayor Magnitud De mayor Poder rompedor Entonces Yo puedo Escoger Qué material Explosivo Voy a utilizar Yo también Puedo escoger Qué Diámetro En qué presentación Lo voy a escoger El explosivo Y luego El diseño Al tratarse De burden Es el diseño De la malla De perforación O de los taladros Que hablábamos Que se van a realizar Entonces Estas variables Son las que Yo puedo controlar La sobreperforación Lo que está Por encima De la perforación Que me va a permitir De repente El diseño Controlar La altura Del collar Es Dentro Del taladro El taco La altura Del taco O sea Qué material De inerte Voy a tener Que confinar En el taladro Y qué tipo De mezcla También voy a tener Que Realizar Pasemos A La parte De la Geomecánica La geomecánica Es justamente El conocimiento Propio Es el estudio Propio Del Macizo Rocoso Toda roca Sea Sea Suelo Lo que Pisemos En la zona Donde voy a Excavar Tiene un tratamiento Y el único Especialista En este tratamiento Es el Geomecánico ¿No? Geomecánico te va a Determinar Cuál es La La composición ¿No? Del material Que vas a Encontrarte Y te va A definir Además de la Composición Te va a Definir Los parámetros De control Una vez Que estoy Excavando Si mi Excavación Es con fines Carreteros ¿Ya? Y no necesita De repente La dureza De la roca No necesita Su fortificación Como cuando Vemos Quienes han Recorrido De repente La ruta De De Lima Loroya ¿No? Hay tramos Donde vemos Que al costado De la carretera Pues no tiene Nada de Fortificación Entonces Ya existió Un estudio Geomecánico Que te indica Que no necesita Pero si vemos Deslizamientos Donde hay huecos Entonces También entendemos Que bajo Elementos Naturales Ya Se necesita Fortificación Entonces Quien estudia Todo esto Justamente Es el especialista Conocido Como Geomecánico ¿No? Él te va a Determinar Cuáles van a Ser Los parámetros De control Para el diseño ¿No? Y cuando Empecemos A realizar Las excavaciones Ya Él nos va A determinar Cuál es El control Cuál podría Ser El Paso a paso ¿No? El El diseño Óptimo Ya Para la fortificación Y el diseño Óptimo Para los ángulos De talud ¿No? La parte De la Geomecánica Nos da Mucha Información Al Tratamiento Y por El lado Del Supervisor De De la Ejecución Pues ya Está solamente Respetar Estos parámetros De control Esta es una Vista de Una excavación Subterránea Como les decía La parte De túneles Que merece También un Tratamiento Muy particular A diferencia De repente De los diseños Superficiales ¿No? Los diseños Superficiales También Ameditan Mucho Control Te dan Mucha Información Y lo De túneles Es muy Propio Con su Con sus Características De desarrollo ¿No? Ahora Pasemos a ver Algunas maquinarias Que existen Ya en el mercado Que te permiten Pues Realizar Trabajos Con mucha Con un Grado de Certeza Muy fino ¿No? En este caso Cuando queremos Hacer diseño De taladros ¿Ya? Para evitar Desviaciones Existen Perforadoras Que con Control De GPS Te dan Lecturas De los Taladros Y la ubicación A tiempo Real Te indican Cuál es La profundidad Te dan El diseño Y cuando Lo llevas A un software Ya tienes La ubicación Exacta De taladro Y sabes Que material Explosivo Vas a poder Utilizar Pues esto es Importante Porque Imagínense Yo tengo Una zona Superficial Estoy haciendo Una excavación En una carretera ¿Ya? Y de repente La perforación Que Que tengo Que aplicar Lo necesito Yo Hacerlo De manera De manera Exacta Entonces La perforación De esta Maquinaria Me permite Pues ¿No? Dar una lectura Hacia qué puntos Estoy Trabajando ¿No? Cuál es la profundidad Final que le estoy Dando ¿No? Y Al darte Esa lectura Pues Ya tienes Ya El El diseño Óptimo De tu perforación Solamente Bastaría Meterle El explosivo Para Llegar Pues a un A un Trabajo Correcto ¿No? Ya El resultado De la voladura Va a ser Eficiente ¿No? ¿Ya? Ahora Pasemos A Ya Hicimos La parte Geomecánica Al tema De vibraciones Es importante Entender Vibraciones Vamos a Darlo De manera Muy rápida ¿Ya? Es importante Entender Que Las vibraciones Deben ser Controlables Debido a que Cuando hacemos Tanto Demoliciones Excavaciones No solamente Estamos Afectando Al Objetivo ¿No? En este caso Que es Este La vivienda O lo que voy a demoler ¿No? También estoy Afectando Las zonas Aledañas Las zonas Donde Yo voy a Tener que Como supervisor Voy a tener Que responder Porque Suele En muchos casos ¿No? Que suele pasar Que se va El supervisor De Del proyecto Que en este caso Puede ser el ingeniero O el gerente Del proyecto Y de repente Que deje a cargo Al supervisor Y si yo no sé Explicar muy bien Qué es lo que estoy Haciendo Pues el vecino Puede venir Y decirme A reclamarme ¿No? De Con todo el conocimiento Que él tiene Podría reclamar Lo que está haciendo Sin embargo Si yo conozco Muy bien De lo que estoy Generando Ya Desde el aspecto De Sísmico Entonces voy a saber Explicarle ¿No? Y al Explicarle Voy a decirle Las variables Que yo Que yo Genero ¿Ya? Por el lado La amplitud Frecuencia Y el tiempo ¿No? Entonces Cuando yo Entiendo muy bien Lo que estoy Generando Tanto en Por el uso De explosivos O por el uso De maquinarias ¿No? En este caso Un rompebancos Por decir Voy a saber Que hay un rango ¿No? Según el material Que se tiene Según el suelo Que se tenga ¿No? ¿Cuál va a ser La onda de choque ¿No? Y estas diferentes Ondas Va a depender De la característica Del suelo Que manejamos Que conocemos Que estamos trabajando ¿Cuáles van a ser Los controles Necesarios Para este Para este tema? En el caso De De la estabilidad Ya Además de Generar Afectar A las viviendas Aledañas Al piso De las viviendas Aledañas Al medio ambiente Sino Sino también Al A la propia A la propia Infraestructura ¿No? Porque yo Más adelante De repente De la construcción Voy a hacer Una remoción ¿No? Y si yo tengo Un suelo Muy suave Muy Muy deleznable Voy a generar Pues De que No resista La El ingreso De equipos ¿No? Ya Entonces Ahí es donde Yo debería Darle mayor Criterio Al Cuidado De la De las vibraciones Y para eso Hay herramientas Como el sismógrafo ¿No? Que te permiten Revisar Cuál es el nivel De De sismicidad Que le estamos Que le estamos Generando ¿No? En el momento De las detonaciones O en el momento De la De la presencia De la maquinaria ¿No? Estas son algunas Vistas que Que se dan lectura Cuando ya se tiene El monitoreo De vibraciones ¿No? Sobre todo La velocidad Picopartícula Eso ya es cuando Utilizamos Explosivos ¿No? Según la distancia Escalada También Vemos otras gráficas ¿Ya? ¿Cuál es La distancia Máxima Que podríamos usar De retardo Entre explosivos Según La distancia Radial ¿No? Espesar En metros Para el caso De excavaciones En carreteras Como mencionábamos Si yo uso De repente Una perforadora Hidráulica Y voy a utilizar De repente Maquinaria Entonces Voy a entender El secuenciamiento De De trabajo ¿No? De repente Una primera etapa Un Una abertura Una abertura En un lado Y la segunda etapa Lo hago De manera De forma De banqueo ¿No? Bien Hay muchas técnicas Que se pueden aplicar Para excavaciones Para carreteras Bien Estas imágenes Voy a compartir Estas imágenes De De unos De unas actividades Que se realizaron En carreteras Como decía Se pueden atacar Por diferentes puntos ¿No? Si voy a hacer De repente Una carretera Que se van a ir Al encuentro Ataco En un frente Extremo Y en el otro Extremo Cosas que se junten Más adelante ¿No? Bien Entonces ¿Qué perforado Se utiliza? ¿Bajo qué diámetros? Estos ya son parámetros De control De la voladura ¿Ya? Y después ¿Cuál va a ser El Lo que repercute En el costo? Es importante Que el supervisor De De la tarea Conozca muy bien Los costos Que maneja Ahora No necesariamente Al nivel contable Es muy importante Que conozca Los indicadores ¿Cuáles son los indicadores? Justamente Son los costos Finales En este caso Si sabemos Cuánto cuesta El alquiler De una maquinaria Es muy básico Para el supervisor Si sabemos Cuánto cuesta El alquiler Perdón El explosivo Cada componente Cada elemento Del explosivo Si sabemos Cuál es el rendimiento De la maquinaria ¿No? ¿Y qué es Lo que yo debería Controlar Dentro de esa Maquinaria Que no es mía Es alquilada Entonces Ahí voy a Generar Que el supervisor Bajo esos conocimientos De costos Tome decisiones A nivel Económico ¿No? O sea Piense ya De repente Que el equipo No debería estar Perdiendo mucho tiempo Debería trabajar Al máximo ¿No? Debería alcanzar Una mayor utilización Y también voy a ir Viendo En el cuidado De los materiales Porque suele pasar Que los Explosivos Remanentes Lo dejamos En un punto Y no lo cuidamos No lo devolvemos ¿No? Entonces No solamente Explosivos Sino también Los accesorios Que por más simples Que sean Tienen un costo ¿No? Entonces si Yo transmito eso Ese costo De esos elementos Necesarios Para el trabajo Transmito eso A mis colaboradores ¿Ya? Ellos Valoran tanto Esa información Que también Lo cuidan Entonces es importante Que esta difusión De costos Sea parte De la formación También del supervisor Ahora Antes De las conclusiones Quiero Compartir con ustedes Unas imágenes De un proyecto Que realicé Por Huachipa ¿Ya? Esto fue para Para una Explanación ¿No? Para una Una zona De Que se encontraba Muy cerca A las viviendas Donde En principio Pues era Era un cerro ¿No? De casi 300 mil cubos Y se Al final Después de Mes y medio Casi dos meses Se Se pudo remover ¿No? En este caso Se han utilizado Equipos de perforación Equipos de limpieza De acarreo Excavadoras También ¿No? Excavadoras Y también Martíos ¿No? Y por el lado De la evacuación Ya estaban Los Bolquetes Este es Por la zona De Del Fundo De Eh Huachipa Ya Aquí Vemos Como es Luego de La apertura De taladros ¿Ya? El material Que se utilizaba Eran los Pirotécnicos Y la ventaja De los pirotécnicos Era que El fly rock Casi era muy bajo La proyección De partículas Después de la detonación Era prácticamente Dos a tres metros Tú tenías la casa A diez metros Como ustedes pueden ver aquí Tenías la casa A diez metros Vives uno viviendo Pero no La proyección Solamente Se quedaba Por ese lado Ahora ya Para elementos Menores Para zonas Menores Ya utilizamos Martillos Martillos Con un excavador Con orugas También El agua El uso del agua Era indispensable El regado Y pequeños Pequeños Los edificios Para meter Hay un elemento Que es Cemento expansivo El cemento expansivo Te permite Mezclar Bajo cierta proporción Mezclarlo Y adicionarlo Al taladro Para que Luego de Un par de horas Se genera Una Se expanda Y la masa La masa que se ha Echado en el taladro Se expanda Y con esa expansión Pues te fragmente La roca Cuando se tenía La roca Mojada Con cierta presencia De agua Era mucho más Sencillo Como ustedes pueden Observar aquí Las viviendas Se encontraban Como a veinte Treinta metros Otro de los elementos Indispensables Que tienen que hacer También es La parte De bloqueo Este subcolaborador Está muy lejos No está tan cerca Está en la parte superior Este era el supervisor Que estaba observando No es que esté Muy cerca Parece mal La imagen Y Lo que sí Demanda Este tipo de actividades Es que Tiene que ir Mucha No solamente Una O dos maquinarias En este caso Hemos trabajado Con cinco Excavadoras De diferentes Frentes Porque como les decía Era un volumen Muy grande De roca Que se tenía Que remover Y También la maquinaria Que se tenía Que para el acarreo No solamente Era cargador frontal Sino lo que se tenía ¿No? Scoop Tram Claro Su trabajo Es en el socavón Pero se tenía A la mano Y también Los volquetes ¿No? Para trasladar El material Esperantes Como les decía Tenía mucha vegetación Tenía Algo de 800 cubos Se ve Es una vista Por un lado Y esto es lo que quedó Bien plano Y los fragmentos De roca Ya pues Quedan tanto Gruzos Como finos Para su disposición Final Otro elemento Que les decía También era Impensable el agua La presencia de agua Esto era el antes ¿No? Donde se tiene Una altura Más o menos De De 30 metros De cerro ¿Ya? Que al final Quedó plano ¿No? Se puede ver Como era el inicio De la excavación Y como quedó ¿No? Esta pared Es la misma De esta pared Es una última foto Como era Antes de la Demolición Y como quedó Después Por último Para cerrar La presentación Quiero darle Cuatro conclusiones ¿No? Estas actividades De demoliciones Y excavaciones Implican Muchos factores De riesgo Los elementos Que componen Las tareas ¿Ya? Son pues elementos Que no son Controlables ¿No? Y uno de ellos Justamente Es la actitud Del colaborador Entonces merece Mucha atención Por parte De los supervisores ¿No? El colaborador Está muy vulnerable A sufrir un accidente Dentro de estas tareas Y el supervisor Necesita Estar Muy Observador ¿No? Para hacer Mucho seguimiento Otra de las conclusiones Es que Hoy por hoy Se vive Pues una Escasa Especialización En el tema De demoliciones Justamente Porque los proyectos No nos han No nos permiten Pues este Actividades Ambiciosas ¿No? Hay proyectos Menores Y Si quisiéramos Recurrir a un especialista En demoliciones Con voladura No vamos a encontrar En el Perú Muy poco Vamos a encontrar Muchas teorías Sí Bastante teoría Pero a la práctica Vamos a tener que Recurrir a Profesionales Fuera de Perú Y también A Proveedores Fuera de Perú Porque estos elementos Pues No se venden Así de fácil ¿No? Están acá Pero sí existe En la industria Entonces Deberíamos Estar conscientes De ello Que para nosotros Que estamos entrando A la parte laboral Quienes están insertando En la parte laboral Es un buen campo De acción Porque ustedes Han visto Hay muchas Construcciones Antiguas De 4 o 5 pisos Que necesitan Ser Demolidas Para Construir edificios Pues de 30 35 pisos ¿No? Entonces Hay una buena Buena oportunidad Para especializarse En este En este sector De demoliciones En excavaciones Hay mucho más En el sector De civil En el sector De minería ¿No? La parte De infraestructura Vial ¿Ya? Pero en ciudades Muy escaso Así no No se puede Referenciar a alguien Que sea Que sea un especialista ¿No? Por otro lado Ahora que se están Retomando los proyectos Hay una gran demanda De supervisores Especializados En estas tareas Porque los Como han visto Las actividades Son muy especializadas Y quien conoce Mejor del tema Va a tener trabajo ¿No? Entonces aprovechemos De esas oportunidades Que nos podría A nosotros Generar Una Una buena Oportunidad De trabajo ¿No? Y por último Todos los proyectos Se vienen desarrollando O sea Hay mejoramiento En la tecnología En los controles ¿No? Ya En la infraestructura Entonces Nosotros deberíamos Estar Igual Entendiendo Viendo videos De YouTube Entendiendo Cuál es la técnica Documentándonos Para estar preparados ¿No? Para estar preparados Para el cambio No basta con que Digamos La construcción Es sencilla Y Y la demolición Es mucho más sencilla Entonces voy a ir Y demoler Es como Tumbarme la pared ¿No? Merece mucho cuidado Y merece también Mucho entusiasmo Te tiene que gustar Si de repente El supervisor No No ha desarrollado Esa relación Con su disciplina No Esa pasión Con su disciplina De repente Pues puede frustrarse El desarrollo ¿No? Siempre y cuando El supervisor Tenga esa motivación De querer conocer más A motivarse también A que pueda leer Documentarse Y actualizarse En todo tipo De información Al respecto Eso sería todo Espero las consultas De ustedes Muchas gracias 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 Gracias